No sé si silenciarle para que se acabe. Bueno, mejor no se acabe, pero yo no escucho. Voy a estar. Voy a hacer que caiga. Ya está. A ver, ya no lo voy a escuchar ahí, ¿vale? Bueno, yo. Mejor para mí. Porque sí, no lo voy a escuchar ahí. Voy a estar muy tarde. Voy a estar hablando de dolor. Yo también hablo, pero no. No tengo locos. No tengo locos. No me entiendo porque es inglés. No me entiendo. 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 y 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